Con todo el espectáculo de tu grupo América Pag, que ya está conquistando todo el perú Y ahora, con mis amigos de El Tonto Ahora, doyelo Voces que encantan y encantan Para ti, El Tonto Para ti, mi amor, mi cariño fingido Y con tu grupo América Pag Para ti, El Tonto Te fuiste y me dejaste Haber ganado Ahora veo que tu vida no te importaron Con mala suerte Que me dejó Te fuiste Sin decirte nada Estoy herido Te embotó Con corazón despedazado Aún me entiendo Que te quiso Como mi amor Me dice Me dice Me dice El corazón El corazón Me dice Me dice Sentimiento Tu cariño fingido ¿Por qué será? No me ayuntas No me ayuntas Nada de nada Mi gente Mi gente de tonto Mi gente de Olmos Mi gente de Olmos Y la grananza arriba Te fuiste Me dice Me dice El corazón Me dice Me dice El corazón Que caro, caro Lo vas a pagar Escuchaste mujer Escúchalo Y escúchalo bien Después no vas a llorar No vayas